Bueno, muchas gracias Jesús Carrillo por tu presentación, amabilísima como siempre, y gracias también al director Manolo Borja y a esta institución por permitirnos de alguna manera ocupar el espacio del museo, esa esfera pública del museo, para llevar a cabo proyectos de investigación tan experimentales y tan insólitos como el de la Somateca. Como ya imagináis, por el propio título un tanto extravagante y enigmático de este seminario, evidentemente no se trata de un conjunto de saberes establecidos, sino más bien de un proyecto de investigación en el que ponemos a prueba algunas hipótesis experimentales. No sé si es posible o no posible, pero tengo una luz delante que realmente es totalmente cegadora y que además me impide ver a la sala, que es algo que es extremadamente molesto, porque es que no veo a nadie, de repente estoy como totalmente solo aquí. Un poquito más abajo, más abajo. Ya empezamos a vernos. Ahora que ya os veo, daros también la bienvenida a todas, a todos y a todes, la bienvenida tanto a esta sesión de trabajo colectivo que tenemos hoy y a los que tenéis la amabilidad de venir, como a aquellos y aquellas que estáis participando en el proyecto Somateca, a los somatecos y somatecas del año pasado, que me alegra muchísimo volveros a ver también. Y muy especialmente me dirijo en este momento también a todos los somatecos del año anterior que están conectados con nosotros a través de la red. Y en particular, en muy particular, en este caso, me voy a dirigir a uno de vuestras compañeras y compañeros que se llama Emma o Emanuel y que, en este caso, está en Argentina y que también a través de sus incansables preguntas el año pasado, ha generado también algunas de las reflexiones que voy a compartir aquí con vosotros. Y creo que esta es la vez que... Luego me acusarán de perversión de menores. Porque es la primera vez que oía un llanto infantil y ya sabéis estas cosas. Luego el museo dice, cuidado con herir la sensibilidad. Y ya vais a ver que algunas de las cosas que voy a intentar contaros hoy precisamente tienen que ver con modular y transformar eso que entendemos por sensibilidad, por percepción, por afecto y que ha definido el sujeto sexual de la modernidad, al menos desde el siglo XIX y que está siendo transformado en el siglo XX y sobre todo en los primeros años del siglo XXI. Bueno, me vais a permitir que, como siempre, intente llevaros de una manera relativamente rápida por un sinuoso camino. La complejidad es que algunos y algunas y algunos de los que estáis aquí habéis hecho un trayecto conmigo en otros espacios de producción de conocimiento colectivo y algunos que estáis aquí, esta es la primera vez que tenéis el desastroso... Habéis tenido la desastrosa idea de venir a las siete y media de un sábado a escuchar lo que yo os voy a contar. Porque a veces pienso cómo es posible que la gente esté aquí a las siete y media de un sábado para preguntarse colectivamente por la muerte de la clínica. Bueno, pues os pido... Os pido, por tanto, os agradezco la amabilidad y os pido un poco de paciencia, al menos en la primera etapa de mi intervención, que ya veréis, como siempre, es un tanto sinuosa y voy intentando llevaros por algunos caminos que quizás conozcáis, pero que quizás no. Bueno, como quizás sabéis, en 1963, Michel Foucault escribe el nacimiento de la clínica, lo que él llama una arqueología de la mirada médica. Entre 1963, en ese momento, y 1975, Michel Foucault va a delinear a grandes trazos una historia de la sexualidad, va a explicitar eso que él llama un dispositivo de la sexualidad, que, según él, había producido el sujeto sexual moderno y ese dispositivo de la sexualidad, para Foucault, formaba parte de un conjunto de instituciones, o si queréis, se desplegaba en un conjunto de instituciones disciplinarias médico-jurídicas de las que la clínica, su mirada médica, su mirada disciplinaria y su taxonomía de la sexualidad eran, si queréis, paradigmáticas, formadoras de ese sujeto de la modernidad. Ese análisis que lleva a cabo Foucault, como sabéis bien, en parte tiene que ver con analizar las mutaciones de esas instituciones médicas y médico-jurídicas entre los siglos XVII y los siglos XIX. Sobre todo, es un análisis tremendamente centrado en las instituciones centro-europeas del siglo XIX. Bueno, podemos decir, en parte, que el sujeto y el cuerpo moderno es un cuerpo moderno disciplinario que Foucault había imaginado como dócil. Ya veremos que luego, en realidad, no es tan dócil como parece. Y, fijaos, uno de los elementos que van a ser centrales para Foucault en su análisis de la clínica y de ese aparato disciplinario que va a producir el sujeto sexual de la modernidad es que funciona con lo que él llama un sistema de verificación, es decir, un sistema semiótico-técnico, un sistema de producción de verdad. Se trata de una articulación de discursos y de representaciones en los que un enunciado puede tomar valor como verdadero o como falso. Es decir, lo que está haciendo Foucault, fijaros, es desplazar la noción tradicional de verdad y prestar atención a lo que él va a llamar los aparatos de verificación que se construyen y se modulan históricamente. Y, entre otras cosas, él va a analizar, para entender la clínica, el paso de aparatos de verificación típicamente trascendentales y teológicos a aparatos de verificación, es decir, a articulaciones de discursos y de representaciones que tienen la especificidad de ser científicos, de presentarse como científicos y, por tanto, fijaos, de relacionarse directamente, no ya con lo trascendental, sino con el ámbito de lo empírico. Esto, siento deciros esta parte como un tanto farragosa y filosófica, etcétera, pero ya veréis que va a ser absolutamente crucial para entender la transformación de la subjetividad sexual en la condición neoliberal. Porque la propuesta que os voy a hacer hoy es que, desde mi punto de vista, no podemos seguir hablando de la clínica como Foucault lo hacía pensando en la clínica del siglo XIX. Entre otras cosas, porque, y esta será mi propuesta, el aparato de verificación, el conjunto de discursos, de representaciones que permiten decir que un enunciado es verdadero o falso, y, por tanto, ya vais a ver, que permiten afirmar la verdad del sujeto sexual, han cambiado radicalmente. Mi propuesta, os la digo inmediatamente y luego veremos si estáis de acuerdo conmigo o no, es que el aparato de verificación neoliberal, ese que yo he llamado farmacopornográfico contemporáneo, fijaos, ya no es científico, sino que es mercantil y mediático. El aparato de verificación de la sexualidad contemporánea es el mercado y son los medios de comunicación. Y, por tanto, estamos en una configuración de producción de la subjetividad sexual que poco tiene que ver con la que Foucault describía en el nacimiento de la clínica. Por tanto, fijaos, nos encontramos en una situación relativamente increíble, puesto que, fijaos, lo que ha ocurrido durante buena parte de la modernidad, si pensamos en los sucesivos movimientos que yo voy a llamar no únicamente revoluciones feministas o revoluciones sexuales, sino revoluciones somatopolíticas. Es decir, movimientos por la redefinición del cuerpo o del estatuto del cuerpo frente a las prácticas que definen cómo se gobierna ese cuerpo y frente a los aparatos de verificación. Es decir, a las prácticas que permiten decir cuándo un cuerpo es verdadero o falso, normal o patológico, sano o enfermo. Bien, pues, el siglo XX y, en parte, el siglo XXI podría ser también mirado como una sucesión de movimientos de resistencia y movimientos, un conjunto de revoluciones somatopolíticas. Evidentemente, entre estas, podríamos reconocer no solamente los movimientos antiesclavistas, los movimientos feministas, el movimiento homosexual, evidentemente, los movimientos de descolonización, si pensamos en este caso únicamente en el siglo XX, fijaos. Bien, todos esos movimientos han sido movimientos de crítica y de contestación de los aparatos disciplinarios, de los que la clínica era paradigmática. Por tanto, al menos esa es mi experiencia y ya me contaréis cuál es la vuestra, pero imagino que aquellos y aquellas y aquellas que habéis militado en los movimientos feministas de revolución o de emancipación sexual, homosexuales, etc., habréis vivido, como yo, un conjunto, o habéis producido o inventado un conjunto de estrategias de resistencia y de crítica de los aparatos disciplinarios y, más concretamente, de la clínica. Cuando digo de la clínica, este análisis podría extenderse también a otro conjunto de aparatos disciplinarios como el colegio, como la prisión, como el espacio doméstico e incluso como el museo. Es decir, el espacio en el que estamos hoy es, por definición y de manera paradigmática, un espacio que comparte muchas de las taxonomías y los mecanismos de producción de verdad de la clínica. Pues nos vamos a encontrar en una situación insólita, os decía, en la que la clínica se derrumba, pero no precisamente por los ataques, o no solo por los ataques, de los diversos movimientos de contestación somatopolítica, sino se derrumba por la entrada de las lógicas neoliberales. Y, por tanto, de ahí que, no sé si os ocurre a vosotros, pero a algunos de los que estamos implicados en los movimientos contemporáneos, nos encontramos en una paradójica situación de reclamar, por ejemplo, el sistema de salud pública o reclamar el derecho a la educación pública, al mismo tiempo que, históricamente, hemos luchado contra, precisamente, por deshacer los fundamentos mismos de esas instituciones. Bien, lo que yo os voy a proponer hoy es que intentemos pensar que es posible que ya no estemos luchando contra la misma clínica, que sea el, fijaos, que sea el aparato mismo de verificación, el lugar mismo en el que se produce la verdad del sujeto sexual moderno, el que se ha desplazado y se ha transformado. Y, por tanto, es posible que estemos luchando contra algo muy diverso. Y, por tanto, nuestros movimientos ya no sean, en realidad, movimientos antidisciplinarios o de crítica de la biopolítica disciplinaria. Sino que, algo de lo que yo os voy a intentar comunicar hoy es que van a aparecer, a partir de los años 80, un conjunto de movimientos que podríamos denominar, fijaos, de resistencia antineoliberal o, por decirlo en mis propios términos, de movimientos contra farmacopornográficos. Bueno, este es el horizonte de donde os quiero llevar más o menos hoy, si me acompañáis en este trayecto. Pero dejadme que os cuente, entre tanto, algunas cosas para que veamos la compleja y paradójica situación en la que nos encontramos. Bien, fijaos que el resultado de ese dispositivo de la sexualidad del siglo XIX que se despliega en instituciones biopolíticas que, de alguna manera, forman, fijaos, como una especie de archipiélago constante y uno pasa su vida yendo de una a otra, al menos en la configuración clásica del siglo XIX. Bien, el resultado de ese dispositivo es, por decirlo de manera muy rápida y esquemática, por una parte, la invención de una estética política de la diferencia sexual, es decir, fijaos, la invención de la masculinidad y de la feminidad como verdades anatómicas, como verdades anatómicas, dentro del aparato de verificación científico. Esa es una de las particularidades de la compleja situación de los movimientos políticos feministas y homosexuales. Es decir, que, fijaos, estamos constantemente trabajando y resistiendo, desarticulando lenguajes que se presentan con la verdad, con la apariencia de la verdad científica. Por tanto, evidentemente, no os podré contar todos los detalles y, por tanto, perdonáis el carácter un tanto esquemático de esta presentación que os hago, pero, es decir, intentaría que pudiéramos mirarnos mirarnos colectivamente como el resultado, fijaos, de una estandarización performativa, como el resultado de un enorme proceso de reproducción performativa y la imposición de una estética política visual de la diferencia sexual. Echen un vistazo, sitúense donde puedan. Ya van a ver que a ese proceso yo le denomino la primera industrialización de la sexualidad. La primera industrialización de la sexualidad. Mi hipótesis es que ha habido dos procesos de industrialización de la sexualidad. Un primer proceso que tiene lugar al mismo tiempo que los procesos de expansión colonial y que van a tomar después, durante el siglo XVIII y XIX, la forma de eso que Foucault llama la biopolítica. Es decir, un arte de gobernar los cuerpos libres. Esto también nos concierne. De manera que nos concierne, puesto que, fijaos, cuando de algún modo uno se adecua a la estética de la diferencia sexual, piensa que lo hace de manera, evidentemente, libre. Fijaos que el cuerpo es, como última de las cápsulas biopolíticas, es una cápsula disciplinaria tremendamente interesante y curiosa porque es la única, frente al museo, frente a la prisión, frente al espacio doméstico, es la única que tiene la voluntad de decir yo. Y que, por tanto, se identifica con los aparatos de normalización que la producen. Esa es una de las dificultades de la resistencia y de la subversión política. Precisamente el hecho de que, vamos, esto es, aquí cada uno parece que libremente puede articular su sexualidad. Bueno, la cosa es bastante más compleja. Bien, junto con la aparición de esta estética de la diferencia sexual, y siento deciros, no puedo entrar en detalles, las compañeras y los compañeros y compañeros de la somateca del año pasado ya están de oírme con mi estética política de la diferencia sexual hasta arriba y ya os podrán encontrar otros detalles. Pero, fijaos, al mismo tiempo, puesto que el objetivo de la biopolítica del siglo XIX es la reproducción del cuerpo nacional, el control de la reproducción del cuerpo nacional, se va a establecer una continuidad estricta, fijaos, entre sexualidad y reproducción. De manera que todas las prácticas no reproductivas serán consideradas como patológicas. Esa es nuestra banal historia. Es tremendo que no nos hayamos todavía revelado colectivamente contra el establecimiento de una continuidad estricta entre sexualidad y reproducción. A esa continuidad es a la que yo llamo primera industrialización de la sexualidad. El artefacto biopolítico que resulta del establecimiento normativo de esa continuidad en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional es, evidentemente, el cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual y la heterosexualidad, entendida, evidentemente, no como práctica sexual únicamente, sino, evidentemente, como señala Monique Bittig o Guy Ockengen, lectores en los años 80 de Foucault, se trata de un régimen político, no de una práctica sexual. Si aquí estuviéramos hablando de prácticas sexuales, es decir, no, cuando hablamos de heterosexualidad y de cuerpo heterosexual, estamos hablando de un régimen político, frente al que el cuerpo homosexual, el cuerpo masturbador, el cuerpo fetichista, pero también el cuerpo inmigrante, el cuerpo del colonizado, el cuerpo del indígena, aparecen como cuerpos desviados. Es decir, cuerpos que no pueden, no deben tener acceso a la reproducción del cuerpo nacional. Bien, esta historia sería mucho más larga, pero lo que intento que entendamos es que ese primer proceso de industrialización del cuerpo sexual produce algo así como una taylorización sexual del cuerpo. es decir, que al mismo tiempo, fijaos, que aparece el cuerpo como máquina viva, el cuerpo como máquina viva, sin la cual es el proceso de expansión capitalista y de colonización no es posible, aparece también el cuerpo como máquina reproductiva viva. no solo como máquina de producción, como máquina de producción que, fijaos, entra en articulación, en agenciamiento con otras máquinas en el proceso de industrialización y de taylorización de la producción, sino también ese proceso de taylorización se lleva también a cabo en la sexualidad. Y, por tanto, aparece una máquina sexosemiótica, y digo sexosemiótica porque no solo reproduce, sino que produce, fijaos, produce una verdad, todo un proceso de interiorización discursivo que le lleva a decir algo tan absolutamente delirante como yo soy heterosexual o yo soy homosexual, por tanto, que le lleva a identificarse con el aparato de normalización. Bien, pues, la invención y la producción de ese artefacto, de esa máquina sexosemiótica viva, es el resultado del primer proceso de industrialización que, como os digo, y evidentemente, me perdonáis porque no podemos estendernos en esta cuestión, que, como os digo, es contemporáneo, acompaña y se despliega con los procesos de colonización, de invención de los Estados-nación y que, de algún modo, encuentra su punto álgido en el siglo XIX, pero empieza a entrar en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Dejadme que os diga un último elemento de este primer proceso de industrialización de la sexualidad que nos inventa como artefacto reproductores vivos. El resultado de ese proceso es que cada cuerpo es considerado potencialmente como, fijaos, como potencial productor de esperma o útero generador. Esa, es decir, la gestión biopolítica que domina el siglo XIX es una gestión y una distribución de los cuerpos en el espacio y con respecto a la reproducción únicamente en relación con sus fluidos reproductivos y sus órganos reproductores. Fijaos que, por tanto, las posteriores revoluciones somatopolíticas serán movimientos en los que, por ejemplo, las mujeres en el sentido histórico del término, es decir, el sujeto biopolítico mujer inventado como ficción viva llegará un momento que diga como sujeto político excedo mi útero reproductivo. Mi subjetividad no puede reducirse a ser útero reproductor. Bueno, esa será una de las quiebras fundamentales, una de las críticas fundamentales precisamente de ese aparato clínico que va a llevar a cabo esa primera industrialización de la sexualidad. Bien, olvidamos a menudo, evidentemente, no solamente los procesos de colonización, de los que no os hablaré hoy y veréis por qué, porque mi urgencia en este momento, ya vais a ver, es otra. olvidamos que junto a la invención de este artefacto, esta máquina reproductiva, sexosemiótica, viva, que somos, de hecho, cuando digo máquina no imaginéis nada rarísimo, es decir, se trata de un conglomerado de discursos, de prácticas, de técnicas del cuerpo que además tiene la curiosa capacidad de decir yo, bueno, estamos frente a una máquina, por eso digo sexosemiótica, porque no solamente es una máquina reproductiva, sino que además semiotiza el proceso de reproducción. Bien, pues, al mismo tiempo que se inventa y se tayloriza esa máquina sexosemiótica, aparece también una noción en torno al mismo momento, pensad que, por ejemplo, las nociones de heterosexualidad o homosexualidad aparecen en la segunda mitad del siglo XIX, en torno a 1868, bueno, pensad que prácticamente en el mismo momento, entre los años 1830 y 1850, aparecen también las nociones modernas de deficiencia y discapacidad física, psíquica, entendidas como patologías, entendidas como patologías. El proceso que va a llevar a la invención de la discapacidad es realmente interesante y en parte, fijaos, empieza ya a abrir algunas brechas en la taxonomía de la clínica. Puesto que lo que caracteriza a la deficiencia y a la discapacidad es que no son enfermedades, es que precisamente no son enfermedades, puesto que no tienen en sentido estricto cura, sino que son condiciones crónicas, condiciones crónicas. Por tanto, en un sentido estricto, parecen escapar a la lógica disciplinaria, fijaos, que domina no solamente la repartición de normal y de patología, sino la propia voluntad terapéutica y curativa de la clínica como proyecto ilustrado. Por tanto, este nuevo cuerpo deficiente, discapacitado, aparece como un cuerpo al que la clínica no puede proponerle una solución de cura. No podré de nuevo contaros la totalidad y la complejidad de los procesos que llevan a la invención de la discapacidad. En primer lugar, lo primero que querría decir es que señalar, subrayar, me imagino que ya os ha quedado claro, pero que discapacidad y deficiencia, por tanto, son efectos también de ese aparato disciplinario y que, por tanto, se trata de nociones cultural e históricamente construidas. Digo esto porque aquellos que estamos trabajando constantemente en movimientos feministas, movimientos homosexuales, queer, etc., ya nos hemos aprendido la retaila esta, la cancioncilla esta, que dice que, evidentemente, el género es social y culturalmente construido, ahora ya estamos con lo del sexo es social y culturalmente, pero ya es más complicado pensar que la deficiencia es social y culturalmente construida. Por tanto, fijaos, si es realmente social y culturalmente construida, a lo que tendremos que prestar atención son a los procesos, es decir, al conjunto de técnicas del cuerpo, de prácticas de gobierno y de aparatos de verificación que producen y construyen el cuerpo como deficiente y como descapacitado. El proceso que es muy largo y muy intenso, de una enorme intensidad durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tiene que ver desde mi punto de vista con el propio proceso de industrialización y de producción industrial, puesto que una de las definiciones del cuerpo discapacitado es precisamente un cuerpo que no puede entrar como cuerpo productivo en la cadena taylorizada. por lo tanto, un cuerpo que parece no poderse adaptarse a la máquina en la producción, un cuerpo improductivo y cuya improducción, fijaos, aparece como discapacidad, como una discapacidad biopolítica. Uno de los procesos que va a llevar a la construcción y a la invención del cuerpo discapacitado es algo tan absolutamente insensato como la transformación de la noción estadística de media en una noción biopolítica y de gestión del cuerpo de norma. Fijaos que en principio la media estadística nada tiene que ver se trata, es decir, es un algoritmo el resultado de una función. Bien, pues lo que va a ocurrir a través, fijaos, de la entrada de las lógicas estadísticas y matemáticas dentro de los procesos de gestión de salud es que la noción estadística de media se va a convertir en la noción de norma biopolítica y por tanto todo aquello que exceda la media será considerado como anormal. Bien, de nuevo, no podré excederme tampoco sobre este tema pero lo que sí querría que entendierais es que los procesos de invención y de producción del sujeto sexual no son independientes del conjunto de procesos que inventan y construyen el cuerpo como normal y patológico como capacitado o discapacitado. Una de las cosas que a nosotros nos interesan es que la gestión del cuerpo discapacitado no se lleva a cabo por técnicas biopolíticas es decir, no se lleva a cabo por técnicas de maximización de la vida de las poblaciones sino que la gestión del cuerpo discapacitado es casi como el lado oscuro de la biopolítica por decirlo de algún modo y lo que se va a producir es un retorno a formas soberanas tanatopolíticas es decir, a formas de gestión del cuerpo que tienen que ver con la muerte. ¿Cuáles son los cuerpos que van a ser considerados como discapacitados? Y por tanto, fijaos, lo que intento es que veamos que ese conjunto de nociones incluso la noción de feminidad en sí misma o la noción de homosexualidad pertenecen en el siglo XIX a taras, es decir, son consideradas como taras patológicas que deben ser eliminadas en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional sano. Y que lo que vamos a ver como movimientos de revolución somatopolítica posteriores, fijaos, es un proceso, un enorme proceso de despatologización del cuerpo. Es decir, cuando digo despatologización, a lo que me refiero es que los diversos movimientos van a poner en cuestión el aparato de verificación biopolítico. Es decir, van a poner en cuestión los criterios, el conjunto de criterios, el aparato discursivo de representación que permitía considerar el cuerpo homosexual como un cuerpo patológico, enfermo. Por tanto, fijaos, ese movimiento o el conjunto de movimientos políticos no solamente está interveniendo sobre las prácticas de gobierno del cuerpo, sino también está intentando modificar, fijaos, el conjunto de discursos y de representaciones que definen a un cuerpo como normal o como patológico. Y por tanto, en muchos casos se va a tratar de una crítica tremendamente virulenta de los propios discursos científicos. Os doy un ejemplo que suele pasar desapercibido o que al menos en mis distintos trayectos por los grupos feministas siempre es una sorpresa darme cuenta que nadie conoce o apenas casi nadie conoce el origen de la palabra feminismo. No os lo voy a preguntar porque sería bochornoso. Pero no, esto no lo digo porque vosotros seáis imbéciles indocumentados. Lo digo porque colectivamente somos el efecto de un borrado sistemático de los saberes subalternos sobre el cuerpo. Y por tanto, seguramente podéis llegar a tener un doctorado en sociología sin haber estudiado jamás la historia del feminismo. Algo que es una aberración. Y por tanto, eso hace que me da igual la cantidad de títulos que podamos tener aquí colectivamente, seguro, prácticamente seguro, entre todos, no podríamos decir cuál es el origen de la palabra feminismo. Y a mí me ha llevado años y he encontrado este origen, fijaos, casi por casualidad. Es decir, ¿cómo? Trabajando precisamente sobre la clínica, trabajando sobre la invención del cuerpo normal y patológico y sobre la construcción cultural de la enfermedad. Os digo cómo aparece esa noción de feminismo para que veáis qué demonios podría ser el feminismo como horizonte de transformación política y cultural. Es decir, un feminismo, ya vais a ver, en el que el sujeto de transformación política no es exactamente el cuerpo de la mujer, sino el cuerpo patológico. Bien, esa noción es inventada en 1871. De nuevo, veis que estamos en pleno auge de la clínica. 1871, ¿por quién? Por un especialista en tuberculosis francés, el doctor Fanon de la Cour, que escribe un tratado sobre la feminización de los hombres que sufren de tuberculosis. Fanon de la Cour dice, en 1871, los hombres que sufren de tuberculosis pierden los caracteres secundarios masculinos y sufren de feminización. Y a esa, fijaos, a esa patología que afecta a los hombres tuberculosos, Fanon de la Cour la llama ni más ni menos que feminismo. Y por tanto, la palabra feminismo, en sentido etimológico, aparece por primera vez en el discurso eurocéntrico del siglo XIX, como, fijaos, como un significante médico que describe en absoluto a las mujeres, en absoluto el movimiento de las mujeres, es decir, de lucha y de activismo de las mujeres en el siglo XIX, en absoluto. La noción de feminismo en el siglo XIX se refiere a qué? Se refiere a la feminización del cuerpo masculino tuberculoso. Eso es a lo que Fanon de la Cour llama feminismo. Dice, bueno, cuidado, esto es una patología. ¿Qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es estos hombres tuberculosos que afectados, es decir, por mala respiración, por un conjunto de condiciones físicas defectuosas, en algunos casos desarrollan senos, en algunos casos pierden la barba y por tanto se produce, según Fanon de la Cour, fijaos, un proceso de feminización patológica. Lo que va a ocurrir es que el hijo de Alejandro Dumas, que es un panfletista francés del siglo XIX, va a recoger la noción clínica y por tanto que pertenece a la patología clínica de la tuberculosis del siglo XIX. Fijaos, es decir, estamos en pura ciencia ficción, amigos, es decir, es que nuestra historia es para no dar crédito. Es decir, arrastramos colectivamente un conjunto de joyas semiótico-políticas que es que no las merecemos. Entonces, un año más tarde, Alejandro Dumas hijo, que evidentemente era muy sarcástico, es decir, era un escritor panfletario de la época y por tanto estaba, es decir, muy al tanto de estas nuevas nociones que van apareciendo y que de algún modo se ponen a circular socialmente. Y fijaos, lo que va a hacer es utilizar por primera vez la palabra clínica feminista, es decir, esa palabra que se refiere únicamente al tuberculoso afeminado, es decir, me perdonáis, utilizo la nomenclatura clínica de ese momento, para referirse a los hombres que defienden la causa de las mujeres en defensa en defensa de sus derechos políticos. Tela marinera. Es decir, etimológicamente los feministas son tuberculosos afeminados y en un segundo momento se van a convertir en que en aquellos hombres que, claro, se afeminan, se afeminizan, se afeminizan, es que, perdóname por el francés, se afeminizan, ¿cómo se afeminizan? En contacto y defendiendo los derechos de las mujeres en el movimiento, fijaos, concretamente, de sufragistas. Bueno, pues, esa es parte de nuestra historia. Esa es parte de nuestra historia. Es tremendo que, como feministas y feministas que somos, digo feministas y feministas, es decir, aquellos hombres afeminados que defienden la causa de las mujeres en la esfera pública. No entiendo por qué no hay más feministas. Es decir, cada año en la somateca, bueno, ya sabéis que yo no creo en la diferencia sexual. Por tanto, me da igual que haya 25 hombres masculinos que 25 hombres femininos. Pero, bueno, constato que, al menos en términos biopolíticos, es decir, en términos de normalización biopolítica, hay pocos cuerpos que hayan sido asignados como cuerpos masculinos en el nacimiento que lleguen hasta las derivas críticas de la somateca. Bueno, sirva esto, sirva el recuerdo de Fanod de la Cour y de Alejandro Dumas hijo para deciros a todos aquellos afeminados que quieran defender la causa de las mujeres en la esfera pública que son bienvenidos en la somateca. Puesto que estamos, aunque nuestras luchas no son exactamente las mismas y esa es la clave de lo que estamos haciendo aquí. Es decir, evidentemente que nuestras luchas no pueden ser las mismas que las de las sufragistas del siglo XIX. Esta es la complejidad del movimiento feminista contemporáneo. Pero ya vais a ver por qué. Entre otras cosas, porque la clínica ha cambiado. Os digo esto para que los feministas se animen a venir a la somateca. Si no entraron en la primera edición, ojalá haya una tercera conmigo o sin mí y que se animen a participar de ese proceso crítico. Bueno, por tanto, os decía, fijaos, cuando dentro de la clínica van a aparecer esas nociones de discapacidad y de discapacidad, de deficiencia y de patología psíquica y física, las taras hereditarias que van a ser, es decir, que el conjunto de médicos van a definir como idealmente reductibles en beneficio de la producción de un cuerpo nacional sano, son tan amplias como enfermo mental, homosexual, tuberculoso, y ya sabemos el tuberculoso, evidentemente, que peca de feminismo, tuberculoso, prostituta, epiléptico, sifilítico, neurótico, sordomudo, hemofílico, me paro aquí porque en la lista, es decir, fijaos, esa es la taxonomía de gestión del cuerpo patológico que está proponiendo el aparato clínico del siglo XIX. Claro, desde ahí nosotros podemos empezar a leer los distintos movimientos somatopolíticos que van a aparecer a partir, fijaos, de finales del siglo XIX, incluidas las sufragistas, como una crítica de esos aparatos de verificación, una crítica de los discursos, de las representaciones y de las técnicas de gobierno que definen el cuerpo normal y patológico. ¿Por qué? Dicho sea entre paréntesis, porque lo que caracteriza al cuerpo patológico es que no tiene acceso ni al aparato de verificación ni a las prácticas de gobierno. Eso es lo que nos ha caracterizado históricamente. Hemos sido definidos como cuerpos que no deben, no pueden tener acceso ni al aparato de representación y de producción de significado ni a las prácticas de gobierno. Eso en beneficio de la salud del cuerpo nacional. Bien. Claro, esto, es decir, a finales del siglo XIX ya estábamos mal y ya estábamos en una situación suficientemente compleja y bien, bastante, es decir, lo curioso es que nos hayamos, que hayamos sido segmentados por unos procesos de emancipación política que fundamentalmente han sido identitarios. Porque, fijaos que la repartición y la taxonomía de la clínica del siglo XIX nos había dejado en una situación en la que la revolución somatopolítica hubiera sido espectacular. Es decir, hubiéramos podido hacer una alianza somatopolítica de sifilíticos tuberculosos, prostitutas. No, esta es la revolución a la que yo os llamo. Es decir, y os lo digo, aquí me dejo investir por la, no yo personalmente, sino, es decir, a la que históricamente la tradición del feminismo y la tradición del movimiento homosexual han renunciado precisamente por un conjunto de segmentaciones identitarias. ¿Cómo es posible que el feminismo haya dicho nos ocupamos de la emancipación de la mujer, entendida esta como mujer blanca heterosexual, es decir, como útero reproductor de la nación centroeuropea y del cuerpo sano, que el movimiento homosexual haya dicho nos vamos a ocupar de los procesos de emancipación del cuerpo homosexual, cuando lo que teníamos, fijaos, precisamente a través de la compleja, del entramado discursivo con el que habíamos sido construidos en la clínica del XIX, estábamos en una situación, es decir, las alianzas posibles para hacer una revolución contradisciplinaria eran espectaculares. Bien, pues lo que hemos visto históricamente ha sido precisamente lo contrario, ha sido la sucesiva purificación de los movimientos tanto feministas, es decir, la exclusión de que la exclusión de las lesbianas del movimiento feminista, pero la exclusión también de las mujeres emigrantes, de las mujeres no blancas, de las prostitutas, evidentemente de las sifilíticas, etcétera, etcétera. Por tanto, un proceso de purificación en beneficio de supuestas políticas de identidad que lo que han hecho ha sido evidentemente impedir que como colectivo somatopolítico subalterno pudiéramos echar abajo el aparato de la clínica. Bueno, os voy a decir por qué creo que de nuevo estamos en un momento histórico crucial y que si nos dejamos, es decir, si otra vez nos perdemos en un conjunto de luchas identitarias, evidentemente, ya no solo no echaremos abajo la clínica que ya se está encargando el neoliberalismo de echarla abajo, sino que efectivamente seremos de nuevo retaxonomizados y resegmentados por los propios aparatos farmacopornográficos. Y, por tanto, os pido de nuevo, ya sé que vamos mal, pero os pido de nuevo un poco de paciencia. Lo que os propongo es que pensemos que se produce después de la Segunda Guerra Mundial un cambio de paradigma y, por tanto, un cambio en las técnicas del cuerpo, en las prácticas de gobierno, pero muy importante también en los aparatos de verificación. Lo que os propongo es que aparece un nuevo aparato de verificación que ya no es científico y que va a tomar la forma, si queréis, del mercantilismo y que, como Foucault sugiere, no es únicamente una doctrina económica, sino una forma de producción y de reproducción de la vida. Quizá me habéis oído en otras ocasiones hablar del conjunto de cambios que se producen después de la Segunda Guerra Mundial. No me voy a extender, voy a simplemente nombrarlos de manera muy rápida por aquellos, en beneficio de aquellas y aquellos que no los conozcan. Pero, para que veáis que se están produciendo unas mutaciones tan absolutamente radicales en las prácticas de gobierno del cuerpo y de la sexualidad, que nos vamos a encontrar literalmente con otros procesos de subjetivación que nada tienen que ver con esos que yo he denominado primera industrialización de la sexualidad. Lo que os propongo es que a partir de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en una segunda industrialización de la sexualidad. rápidamente, ¿qué ocurre a partir de la Segunda Guerra Mundial? Se inventa la noción de género, ya os lo he contado en múltiples ocasiones, pero en beneficio solamente de nuestra vaga cultura feminista que sepamos que de nuevo la noción de género exactamente como la noción de feminismo no la inventan las feministas sino que la inventa el aparato médico. Más particularmente se inventa en los laboratorios de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos durante los años 40-50 y se inventa entre otras cosas para gestionar el cuerpo de los así llamados bebés intersexuales. ¿Qué quiere decir esto? De manera también muy rápida. Lo que quiere decir es que el aparato de verificación científica que proponía fijaos la existencia anatómica de la diferencia sexual se está viniendo abajo. Se está produciendo en los años 40-50 una crisis epistémica. Una crisis epistémica. Es decir, que lo que ocurre literalmente es que el discurso médico comienza a darse cuenta de que existen un conjunto de cuerpos que no pueden ser reducidos a la diferencia sexual. Que por tanto no pueden ser representados, reconocidos con el aparato de verificación de la diferencia sexual. ¿Qué hubiera debido pasar en ese momento? ¿Qué podría haber sucedido? De manera muy clara lo que podría haber sucedido es que una crisis epistémica que hubiera llevado a un cambio de paradigma. Por ejemplo, la medicina de los años 50 podía haber decidido que no existen dos sexos sino que existen cuatro, cinco, seis. Sabéis que hay hoy un debate tremendamente intenso y virulento dentro del propio estamento médico acerca de la existencia de una multiplicidad de variaciones morfológicas, genéticas, hormonales que no pueden ser reducidas a la diferencia sexual. Bien, esa crisis epistémica ¿cómo se va a resolver? No se va a resolver con un cambio de paradigma. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro colectivamente. Es decir, no habrá cambio de paradigma aunque la crisis epistémica sea enorme. Solo habrá cambio de paradigma si colectivamente intentamos modificar las prácticas de gobierno. Es decir, es una historia que os puedo contar en otro momento si nos reunimos en más pequeños grupos o en más grandes o como sea. Es decir, es algo que tenemos que entender. Es decir, hace años que el discurso médico sabe que no hay dos sexos. Os invito a que vayáis a un congreso de intersexualidad. Quedaréis pálidos. Los médicos contemporáneos son más constructivistas que yo. Y yo aparentemente soy el exceso absoluto del constructivismo. No, quedo corto al lado de un médico contemporáneo que está absolutamente convencido que evidentemente la diferencia sexual, bueno, no, que hay una multiplicidad cromosómica, genética, morfológica, etcétera, pero que en beneficio del gobierno social y la producción de un cuerpo social gobernable debe ser reconducida a la diferencia sexual. Ese es el discurso médico contemporáneo. Bueno, pues esa debería ser para nosotros hoy, colectivamente, una de las tareas más importantes como feministas dentro del movimiento homosexual, que no entiendo qué hacemos en movimientos separados, amigos, es que no lo comprendo. Es decir, no entiendo por qué no podemos formar un movimiento de rebelión y de resistencia somatopolítica transversal, transversal, que nos permita precisamente luchar de manera eficaz contra este aparato de verificación absolutamente violento y abusivo que es el de la diferencia sexual, que nos permita luchar, fijaos, contra la normalización del cuerpo como cuerpo válido, pero, es decir, a través de alianzas colectivas que no se van a poder resolver en lógicas de identidad, que tendrán que resolverse, fijaos, a través de un conjunto de estrategias y de afinidades sintéticas que tendremos que inventar colectivamente. Bueno, esta cuestión es absolutamente central, no voy a insistir más sobre ella porque espero y confío que cada uno y cada una de los que estáis aquí la conozcáis. El segundo, fijaros, el segundo cambio que se va a producir es la invención de un conjunto de técnicas endocrinológicas, químicas, que van a separar reproducción y heterosexualidad. Eso lo que quiere decir literalmente es que la heterosexualidad tal como la conocíamos y como se inventó como artefacto reproductivo y técnica de gestión de la reproducción en el siglo XIX ya no existe. Bueno, debe existir, no sé, a lo mejor es posible que haya todavía cuerpos gestionados según aquella lógica, si los hay que levanten la mano. La heterosexualidad tal como la inventa el siglo XIX deja de existir a partir del momento, fijaos, en el que se inventa una molécula, un conjunto de moléculas que permiten separar heterosexualidad y reproducción. Lo más interesante no es solamente evidentemente que la heterosexualidad funciona a partir de ese momento como aparato de gestión político pero únicamente como parodia, fijaos, únicamente como parodia en beneficio de esta estabilidad social, no, lo más interesante es que la píldora se convierte en 1960 en la molécula farmacológica más vendida de toda la historia de la humanidad. Más vendida de toda la historia de la humanidad. Lo que quiere decir que el cuerpo sexual ya no es pensado como productor y reproductor sino que está siendo pensado y construido como consumidor. Como consumidor. Y esto es una mutación absolutamente clave. Es decir, creo que, no sé si os habéis imaginado y os habéis pensado no tanto como productores y reproductores sino como consumidores. Ese es el estatuto de la sexualidad contemporánea. Somos consumidores farmacopornográficos y sólo accesoriamente productores y reproductores. Puesto que ya ser, es decir, la reproducción ya lo sabéis ha sido y la producción ambas han sido externalizadas e idealmente se producen en otro lugar. Esto complica esto complica la gestión social y política. Es decir, del mismo modo que la producción está desplazada en Asia, está desplazada a distintos lugares de América Latina, etcétera, etcétera, es hoy también cierto que esos procesos reproductivos idealmente serían también desplazados a otros lugares. Bien. Habría un conjunto de mutaciones que podríamos señalar. Una de ellas, evidentemente, es la expansión no solamente de técnicas farmacológicas de separación de heterosexualidad y reproducción, sino la invención y la expansión de todo un conjunto de técnicas de reproducción asistida. De nuevo, un conjunto de técnicas para las cuales el aparato de verificación ya no es estatal y ya no es, fijaos, no es disciplinario, no es la clínica, no es científico, sino para las cuales el aparato de verificación es el mercado. El mercado. Bien. Hay, os, evidentemente, no os puedo contar las ramificaciones vertiginosas de la expansión farmacopornográfica. Pero, lo que sí querría deciros, fijaos, más que, no quiero contribuir a una especie de paranoia gigantesca de estamos dominados por lo farmacopornográfico. No, no, no. Porque aquí nadie está dominado por nada. Es decir, este conjunto de formas de gobierno, de técnicas del cuerpo y de aparatos de verificación nos lo hemos inventado a nosotros y lo gestionamos nosotros. Esta es la enorme paradoja. Es decir, aquí somos al mismo tiempo sujetos y objetos de gobierno. Por tanto, la cuestión es qué queremos hacer con esos aparatos de gobierno que hemos inventado colectivamente. y, por tanto, en este caso, yo saldría de algunas de las mitificaciones un tanto paranoides que tienen mis amigos y colegas en la izquierda radical, poco feminista, poco tuberculosa, poco trabajadora sexual, poco sifilítica, poco sidaica, etcétera, etcétera, y que tienen una visión un tanto paranoide y negativa, ultra deprimida, por decirlo de algún modo, de la situación política contemporánea y, en particular, del neoliberalismo. Fijaos, bien, no puedo extenderme mucho puesto que ya veo que es relativamente tarde. ¿Podemos poner la primera imagen? Si puede ser. Es decir, vale, lo que querría es que empezarais a desplazar la imagen tradicional que teníamos hasta ahora de la clínica y sus ramifications en archipiélagos disciplinarios que contenían el colegio, el museo, el espacio doméstico, la prisión, etcétera, etcétera, las verías ahora desplazadas. Cuando digo desplazadas, no es que hayan desaparecido la prueba, estamos en una de ellas, sino que trabajan ahora en articulación, en conflicto, en alianza estratégica con otro conjunto de prácticas de gobierno, de técnicas del cuerpo y de aparatos de verificación que ya no son disciplinarios, que ya no son los de la clínica y que se parecen a esto, a esto. Y en los que ocupamos el lugar no tanto, fijaos, de productores y reproductores como de consumidores a crédito, consumidores a crédito. Y digo, para evitar la visión un tanto paranoide, de lo que yo quería hablaros hoy es de dos ejemplos relativamente cercanos y contemporáneos de resistencia antifarmacopornográfica. El primero de ellos tiene que ver con el SIDA, puesto que el SIDA, voy a decir el SIDA de momento, es, desde mi punto de vista, la primera enfermedad de la condición neoliberal. Es aquella, fijaos, es la primera pandemia construida, digo construida, no salgáis corriendo y penséis el complot, pensad, es decir, cuando digo construida, es decir, construida como en el agenciamiento y la articulación de ese conjunto de técnicas de gobierno que hemos hecho colectivamente. Eso no quiere decir que haya un complot, que haya nadie concretamente que esté inventando el SIDA en un laboratorio, aunque todo podría pasar, pero no es eso lo que yo estoy diciendo. Os decía, el SIDA es la primera enfermedad de la condición neoliberal, aquella que, de manera más explícita, inaugura la condición y la gestión farmacopornográfica, es inventada, inventada como gestión política, como técnica de gestión política, al mismo tiempo por la televisión, es la primera enfermedad cuyas representaciones y cuyo aparato de verificación es televisual, esto es insólito, de nuevo, no tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero pensad en las complejidades de ese estatuto, y no solamente televisual, es farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que los grandes debates en torno al SIDA no tienen lugar, fijaos, como debates puramente científicos, sino que tienen lugar como debates de intervención y comercialización farmacológica. De hecho, lo primero que sabéis que el SIDA no es una enfermedad, espero que lo sepáis, porque hay quien lo sabe, no es una enfermedad en el sentido estricto del término, sino un síndrome, es un síndrome, es decir, un conjunto de afecciones que tienen que ver con un estatuto viral. Como sabéis, cómo se detecta y cómo aparece el SIDA en el principio de los años 80, entre otras cosas a través de la estandarización de un test farmacológico que se denomina ELISA que va a convertirse en un test obligatorio en algunos contextos y que va a definir el estatuto serológico, independientemente de una condición fijaos de cuerpo normal o patológico, es decir, el cuerpo no está enfermo, sino que tiene un estatuto serológico positivo o negativo. Por tanto, lo interesante es que este síndrome que aparece, insisto, fijaos, 1981, ¿qué está ocurriendo en 1981? Estamos entrando en los años Reagan, en los años Thatcher, acabamos de salir de la crisis del petróleo y se está produciendo esa gran mutación desde lo que podríamos llamar la sociedad del intercambio a la sociedad del consumo. Esa mutación también desde el fordismo productivo a un conjunto de modos de producción posfordista que se van a caracterizar por ser producciones inmateriales, biopolíticas, cognitivas. Es decir, el SIDA es el síndrome del posfordismo inmaterial. Y lo curioso es que el SIDA recubre, viene a recubrir un conjunto de figuras subalternas que estaban empezándole a escapar, estaban escapándose de la clínica del siglo XIX. Esta es, fijaos, esta es la clave. ¿Por qué? Porque fijaos que ¿a quién afecta supuestamente lo que se llamó el cáncer gay en los años 80? Afecta a lo que se conocía en el momento en inglés por las cinco H's. Eran el hemofílico, ¿el hemofílico? Anda, el hemofílico. Hombre, el hemofílico estaba en la lista de cuerpos que debían ser esterilizados en beneficio de la mejora del cuerpo nacional. Pero no solamente el hemofílico, el haitiano, y ya veremos después, o no lo veremos hoy, pero lo podríamos ver, que, fijaos, África se va a convertir en una noción médica para definir la pandemia, es decir, ya no en un territorio, sino en una noción médica que va a definir la propia pandemia de SIDA. La tercera H es el heroínómano. Os recuerdo que lo que se está produciendo en la revolución supuestamente sexual de los años 60 y desde finales de los años 50 es sexo, drogas, rock and roll. Pues bueno, a ver dónde metemos las drogas aquí. Pues mira, qué cómodo, heroínómano. Y la última H es hooker, en inglés, prostituta, es decir, cómo, fijaos, cómo volver a atrapar en la retícula de las prácticas de gobierno a la trabajadora sexual que está empezando por primera vez históricamente a enunciar demandas de reconocimiento de su propio trabajo, como trabajo. Entre ellos quedaría también el animal, puesto que el primate aparece como el lugar en el que emerge la enfermedad. Y fijaos que ahí de nuevo tenemos toda una nueva retícula de qué? De animalidad, sexualidad, discapacidad, drogas, trabajo sexual. De nuevo, fijaos, las coordenadas de gestión política que ofrece el SIDA o que inventa el SIDA en los años 80 está definiendo un nuevo sujeto subalterno fijaos, transversal, transversal, puesto que escapa de algún modo a las lógicas de la diferencia sexual, a las lógicas de la sexualidad tradicionalmente disciplinaria del siglo XIX. Bien, os daré un ejemplo simplemente de lo que me parece una forma de activismo contra farmacopornográfico y espero poder llegar al último ejemplo que os he traído sin que nos echen por la puerta porque ya veo Jesús que empieza a preocuparse de no nos quedará tiempo para las preguntas, las respuestas y lo demás. Uno de los ejemplos desde mi punto de vista más paradigmáticos de un agenciamiento contra farmacopornográfico es lo que va a ocurrir en los grupos de supuestos enfermos de SIDA que van a formar un conjunto de coaliciones activistas que en los primeros años 80 se van a llamar ACTAP, pero no únicamente ACTAP, habrá muchos distintos grupos activistas. Fijaos, se va a iniciar lo que podríamos llamar realmente un giro epistemológico que va a marcar los modos de hacer micropolítica en el siglo XXI porque lo que va a ocurrir es que los enfermos de SIDA en sentido clínico del término rechazan la posición de enfermos y reclaman ser considerados como usuarios del sistema de salud expertos en el proceso de toma de decisiones piden intervenir en la producción de conocimiento científico y desafían el funcionamiento de los ensayos clínicos y desde mi punto de vista los activistas de SIDA son los primeros que están entendiendo que el aparato de verificación que produce lo normal y lo patológico con respecto al SIDA está desplazándose desde la clínica al mercado farmacológico puesto que el primer lugar al que se van realmente o al que van a atacar de manera virulenta son precisamente las compañías farmacéuticas es decir se van a centrar en dos lugares la crítica de la representación del SIDA en los medios de comunicación es decir uno de los lugares en los que se está produciendo el SIDA como aparato de verificación son los medios de comunicación y el segundo lugar la industria farmacológica y el modo en el que la industria farmacológica de manera específica está gestionando las patentes ese desde mi punto de vista esa es una de las líneas de las líneas profundas de resistencia contemporánea todo un movimiento que internacionalmente se va a conocer con el nombre de Treatment Activism activismo de los tratamientos un movimiento que demanda la producción de genéricos un movimiento que fijaos se describe así mismo como medication for all nations fármacos para todas las naciones que trafica que propone el tráfico de medicamentos el tráfico de patentes es decir ahí estáis creo que podemos empezar a identificar un conjunto de técnicas de resistencia de técnicas fijaos de subjetivación desidente que ya no son exactamente las que tenían que ver con la crítica de la clínica del siglo XIX bueno no os diré más excepto excepto recordaros una de las de las de los reclamos de los movimientos de de activistas del SIDA de los años 80 uno de sus reclamos era open the pill abramos las pastillas hay que abrir las pastillas colectivamente ellos lo decían porque habían sido sometidos entre 1987 y 89 a un conjunto de test para utilizar o no utilizar el AZT que era uno de los medicamentos que se proponían en ese momento como una de las posibles terapias contra el SIDA era absolutamente ineficaz incluso los efectos secundarios eran terroríficos pero en ese momento en el que no había ningún fármaco que pudiera tratar los efectos o el conjunto de enfermedades asociadas al SIDA fijaos lo que van a hacer los enfermos los grupos los colectivos de enfermos activistas y espero que entendáis enfermos activistas esa es la nueva figura de subjetividad política enfermo activistas eso es lo que somos si somos algo somos enfermos activistas es decir hemos sido construidos históricamente como enfermos y ahora nos redefinimos como enfermos activistas bueno pues fijaros lo que van a decir ellos es que no se pueden someter a los protocolos científicos que dejarían a la mitad de un grupo tomando un placebo y harían que la otra mitad tomara la molécula activa de AZT ¿por qué? porque si la molécula funciona la mitad del grupo que está tomando placebo la palma y por tanto ellos dicen nos importa absolutamente nada eso que vosotros llamáis verdad científica nosotros lo que queremos es la supervivencia del máximo número de personas fijaos ¿qué están haciendo? están haciendo una modificación del aparato de verificación están proponiendo otro modo de producir verdad y de producir salud están redefiniendo el ámbito de la salud y lo que van a decir es bueno como ya sabéis que en los ensayos científicos lo que se produce es que hay un ciego del placebo es decir el placebo tiene que estar disimulado de tal manera que uno no sepa si está tomando el placebo o la molécula activa de AZT lo que van a hacer los enfermos activistas es montar un conjunto de pequeños laboratorios y van a abrir la píldora van a coger las píldoras las pastillas y las van a abrir para ver qué demonios están tomando esa me parece que es una de las de las metáforas es decir no solamente es una práctica de resistencia es también una metáfora del conjunto de prácticas de resistencia en el neoliberalismo es decir que necesitamos colectivamente organizarnos colectivamente para abrir las píldoras que nos estamos tomando es decir en medio es decir ya no estamos únicamente en la clínica sino que estamos construidos producidos en un conjunto de procesos de subjetivación que tienen que ver con el consumo farmacopornográfico y que colectivamente podemos decir bueno vamos a ver cuáles son las píldoras que nos estamos tomando eso supone procesos de de agenciamiento colectivo procesos de fijaos de intercambio de conocimiento colectivo evidentemente no todo el mundo podrá abrir todas las píldoras eso es lo que estamos haciendo aquí juntos es decir vamos a ver si por eso estamos aquí porque de repente decís a ver si nos abre alguna píldora por ahí es decir eso es lo que necesitamos hacer colectivamente bueno os cuento lo último que quería contaros ya en unos ya lamentables diez minutos que me quedan pero que para mí es muy importante porque una de las cosas que que querría hacer hoy ya también en estos ya lamentables pero maravillosos diez minutos que nos quedan contando lo que yo espero hacer con ellos es que es que entendamos que de alguna manera abramos colectivamente el horizonte político de transformación que nos hemos dado en los movimientos feministas en los movimientos de liberación sexual etcétera y por tanto quería quería presentaros hoy el trabajo de una activista autista americana que se llama Amanda Bugs ¿por qué? porque fijaos que la noción de autismo va a ser inventada exactamente al mismo tiempo en la misma clínica que la noción contemporánea de género esa que va a servir para redireccionalizar los cuerpos o reasignar los cuerpos de los bebés intersexuales hacia la masculinidad o la feminidad es decir en la clínica Job Hopkins de Nueva York y es una clasificación médica inventada por el doctor Leo Keiner que él experimenta con un pequeño grupo de once niños y es así como llega a la definición de lo que él llama autismo infantil pocos años después el austríaco Asperger que evidentemente os suena también por el síndrome de Asperger de lo que se conoce hoy como autismo y síndrome Asperger como una constelación amplia bien pues en esos mismos años entre 1943 y 1950 Asperger va a definir lo que él llama psicopatología autista ¿cómo caracteriza la psicopatología autista tanto Keiner como Asperger? y os pediría que os fijaseis en cómo aparece el autismo como la nueva enfermedad del posfordismo o de la producción inmaterial de la producción cognitiva el autista es el nuevo cuerpo la nueva subjetividad discapacitada para la producción posfordista por eso no ha aparecido antes y por eso es crucial de la configuración de los años 50-60 primero rechazo ausencia de la capacidad lingüística con lo cual está claro que el autista no podrá ser un productor semiótico movimientos de autoestimulación rítmicos que ponen en peligro o que imposibilitan todo contacto social del autista trastorno comunicativo que hace que el enfermo no establezca contacto visual apto para la interacción social y pensad que las formas de producción que se están poniendo en marcha a partir de los años 50-60 esas formas de producción cognitiva tienen que ver con la comunicación social con el intercambio fijaos con la producción de beneficio y de capital a través del intercambio comunicativo por tanto es decir el sujeto autista aparece como el nuevo discapacitado de la producción cognitiva y además es solitario aislado y no emocional no emocional por lo tanto fijaos otro de los lugares centrales de la producción posfordista eso que Negri ha llamado poner el cuerpo a trabajar y poner los afectos a trabajar dicho de algún modo el autista no tiene afectos que poner a trabajar no puede poner afectos a trabajar de modo que el autista aparece no solamente como una patología cognitiva sino como una patología de lo social de lo económico y como el límite mismo de lo político claro fijaos que en ese sentido el autista aparece como el afuera constitutivo de lo político de ahí que por ejemplo filósofos que trabajan en el ámbito de la bioética tan conocidos como Peter Singer y por otra parte tan conflictivos en muchos aspectos que algunos de vosotras y de vosotros conoceréis Peter Singer que va a reclamar el reconocimiento de algunos animales sobre todo primates como humanos va a solicitar también que algunos otros cuerpos descalificados sean reconocidos como no humanos entre ellos los autistas ya veréis lo que le va a decir Amanda Bax a Peter Singer que se va a quedar seco y os presento rápidamente muy rápidamente el trabajo de Amanda Bax y espero que a pesar de la larguísima charla que os he echado hasta las nueve que al menos haya merecido la pena venir hasta aquí para que veáis por primera vez a Amanda Bax si no lo habéis visto nunca es una activista autista americana insisto que ha nacido en California nació en California en 1980 que fue diagnosticada como autista de funcionalidad baja y que ha pasado prácticamente la mitad de su vida en instituciones de reclusión y la otra mitad en compañía de eso que hoy se llama las industrias de la discapacidad pensad que de acuerdo al nuevo test autista que se pone en marcha a partir de 1982 uno de cada 150 niños norteamericanos son considerados como potencialmente autistas y por tanto fijaos como consumidores no ya únicamente fijaos como sujetos o como objetos de la disciplina clínica no, no sino consumidores de las industrias de la discapacidad esa es uno de los retos políticos y de las críticas políticas que Amanda Bax hará a la noción misma de autismo el sistema médico norteamericano considera que cuesta entre un millón y siete millones de dólares capacitar es decir capacitar el cuerpo autista hacer que el cuerpo autista sobreviva y se integre en procesos de capacitación productiva claro evidentemente frente a lo que estamos fijaos es un aparato de verificación y de producción del cuerpo neoliberal que poco tiene que ver con la clínica tradicional Amanda Bax es hoy una de las figuras del movimiento por la neurodiversidad lo más curioso fijaos es que Amanda Bax no sale de su casa está en principio aparentemente totalmente sola por tanto lo que os pido es que empecéis a imaginar también otras formas del activismo político y de la acción política que no tienen por qué regirse es decir por incluso ni por las lógicas disciplinarias del siglo XIX ni tampoco por algunas de los imaginarios políticos y de las mitologías de la insurrección política del XIX ¿cómo trabaja Amanda Bax? Amanda Bax trabaja en conexión crítica con la máquina semiotécnica ya vais a ver lo que vais a oír no es la voz de Amanda Bax porque no puede hablar sino su vocalización a través de la máquina ¿cómo va a empezar a trabajar políticamente Amanda Bax? en 2007 pone en circulación un vídeo hoy absolutamente conocido en el movimiento de la neurodiversidad que se llama In My Language y este vídeo genera una turbulencia tan absolutamente inaudita en el ámbito de las industrias de la discapacidad en Estados Unidos que fijaos todo un conjunto de médicos van a decir que Amanda Bax no ha podido hacer el vídeo que ha hecho y que evidentemente hay gato encerrado y que alguien está manipulando a los autistas y que nunca un autista podría decir lo que está diciendo Amanda Bax bueno yo la primera vez que vi el vídeo de Amanda Bax en quien pensé fue para aquellos que conozcáis la historia de la crítica institucional en arte contemporáneo y de eso que Sueli Rognik por ejemplo o Brian Holmes llaman la expansión de la crítica institucional a ámbitos experimentales a lo primero que pensé fueron a artistas de los años 50, 60 y 70 como Lydia Clark pero también contemporáneas como Reed Ashey o como Annie Sprink Oliver Stevens que si tenemos suerte vendrán a la somateca este año en mayo porque lo que va a proponer fijaos Amanda Bax es un aparato de verificación que pueda tener en cuenta su forma de percepción y de descodificación del mundo que la reconozca como verdadera y como sana fijaos por tanto lo que está pidiendo es algo en principio tremendamente fuerte y tremendamente extraordinario y de una complejidad enorme incluso frente a las peticiones tradicionales que venimos haciendo desde los movimientos feministas transexuales transgénero y desde mi punto de vista a lo que más se parece es a los movimientos intersexuales y transexuales contemporáneos que van a decir bueno yo tengo una percepción del cuerpo sexual vivo que no es exactamente la misma no coincide con la normalizada eso no quiere decir que no sea sana bueno no digo más os muestro ya sé que es muy tarde pero no puedo mostraros los dos los dos vídeos que había pensado mostraros de Amanda Bax podéis mirarlos por YouTube ya os digo Amanda Bax es tremendamente conocida y tiene un montón de vídeos pero os muestro in my language porque me parece que es una experiencia colectiva que nos merecemos bueno vamos y 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 real person, or an adult, or an intelligent person, and in a world in which those determine whether you have any rights, there are people being tortured, people dying, because they are considered non-persons, because their kind of thought is so unusual as to not be considered thought at all, only when in any shapes of personhood are recognized will justice and human rights be possible. Thank you.